Sin darte cuenta, vives sumergido en tu trabajo, tus problemas del día a día, el tráfico, compromisos y un sinfín de cosas por resolver, llegando al punto que no te das cuenta que existen nuevos lugares a donde ir, nuevas maneras de ser feliz, personas por conocer y de hacer amigos. Incluso también, existen herramientas mucho más eficientes y rentables que hacen tu trabajo más fácil. Como las de INGO. Una empresa fundada en 1950 y que ahora está en más de 130 países, lo que avala su calidad, eficiencia y rentabilidad en el mercado de las herramientas industriales. En INGO, fabricamos desde lo más elemental hasta las máquinas más grandes de la industria, teniendo así uno de los catálogos más completos del mercado actual, posicionándonos como una de las tres marcas líderes del mundo. Cada que compras una herramienta INGO, llevas en tus manos seguridad, diseño y herramientas de calidad mundial, lo que te permite ser más competitivo y eficaz en cada jornada de trabajo, además de ver nuevos horizontes y oportunidades para tu negocio o empresa. Esto es INGO, desafía lo convencional y abre nuevos caminos. Que el mundo es de los que se atreven. INGO, la empresa número uno en herramientas industriales.